Hola amigos de youtube hoy les traigo un videito sobre un licuado o smoothie aunque viene siendo un berry fantasy porque un berry fantasy simplemente porque esto está compuesto de varios tipos de berry como strawberries o fresas tenemos blueberries o moras blackberries y como sustituto tenemos frutas sustitutas tenemos banano tenemos leche de almendra tenemos un poquito de hielo agua y azúcar lo bueno de este de este smoothie or ecuado simplemente que una vez que te lo preparas te lo tomas y esto te hace sentir totalmente lleno que significa de esto que estás lleno de pura fruta de algo bien saludable tiende a perder peso simplemente porque te sientes lleno y no tienes deseo de comer nada más ok así que síganme para poder ser los enseñar que empezamos a mezclar berries blackberries sorberri o fresas banana Leche de almendra Hielo Azúcar al gusto Yo le pongo una Y un poquitico de agua Solo un poquito porque ya tenemos leche de almendra Veamos si ya está Veamos Bueno Lo bueno de este licuado O smoothie Aparte de que está hecho con leche de almendra Y es súper saludable para el intestino Lo más importante Es que este Licuado Es un licuado Antioxidante Que quiere decir con esto Que esto Por las propiedades de los berries Esto Simplemente te va a limpiar Va a sacar todas las torcinas malas De tu cuerpo Gracias a las propiedades de los berries Aquí lo tienen Miren Probemos A ver A ver Como está Vale Amigos Esto quedó Divino Que rico De tu- Que resisten Que los